Sabemos que en esta contingencia ocasionada por el COVID-19, los ciudadanos requieren estar bien informados a través de fuentes oficiales que manejen la información de forma responsable y con datos verídicos. Por esta razón, la Alcaldía de Envigado te invita a seguir nuestras redes sociales institucionales y el portal web de noticias Envigado te informa, donde de manera permanente las 24 horas del día, les estamos entregando a los ciudadanos boletines de diversas temáticas sobre la atención institucional que brindamos en la contingencia, así como datos de interés acerca de la actualidad del virus COVID-19 en nuestro municipio. La Oficina Asesora de Comunicaciones le hace un llamado a la comunidad para que en esta contingencia ocasionada por el COVID-19 se abstengan de replicar informaciones falsas y consulten nuestros canales institucionales en donde las 24 horas del día tenemos información disponible para que todos ustedes estén bien informados. Síguenos en redes sociales y portal web Twitter arroba Alcaldía Env, Facebook Alcaldía de Envigado, Instagram Alcaldía de Envigado y en el portal www.envigadoteinforma.gov.co Además, si prefieres escribirnos, tenemos disponible el correo electrónico comunicaciones arroba envigado.gov.co